Un bolerito para los que están los boleritos románticos como este, uno de favorito de nosotros. Muchas gracias, ojalá que les guste y que lo disfruten. Luna, que sales de noche, que alumbra sus pasos y ves por donde anda. Alumbra bien su camino y que no tropiece, es lo que deseo. Han pasado muchos años, y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo. Rezando por ella yo vivo, y juro que mientras yo viva, recuerdo que fue ella de mí. Luna, que sales de noche, luna que alumbra el mundo, ilumina su camino. Música Han pasado muchos años, y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo. Rezando por ella yo vivo, y juro que mientras yo viva, recuerdo que fue ella de mí. Luna, que sales de noche, luna que alumbra el mundo, ilumina su camino. Música Música Música